Espargan Canaria siendo muy superior a este Innova TSNL gané, ese Van Cleunen, que no se lo piensa, tira de 3, triple de Van Cleunen Ahora, parece facilísimo pero no lo es Muate con Van Cleunen, triple de Van Cleunen Quinson tiene mucha calidad pero se le vuelve a quedar enganchada en el aro Y ahora es precisamente Lessing quien sale, qué rápida es Lessing en transición y Van Cleunen debajo del aro, no perdona en pintura Qué rápida, 19 segundos para que acabe el segundo cuarto, es Van Cleunen, se la pide Pierre-Louis Se quería levantar para el tiro, metía ahí la mano, Van Cleunen, qué bien dentro Delante de dos jugadoras, 10 segundos, 23-35 Todo el año se preguntaron que dónde estaba esa jugadora Hermida, Van Cleunen, Laura, otra vez Van Cleunen, de 3, Van Cleunen Pero esto qué es, señoras, pero esto qué es Pointer con Van Cleunen, ala, para ti, para ti, triple de Van Cleunen 6-1, 5-7, 6-8, últimos 7 minutos, 55 segundos para llegar a la final del partido Van Cleunen El triple de Van Cleunen Tillana Krivosevic Ataca ahora el Leganés que está prácticamente obligado A llevarse algo positivo en el día de hoy que sería una victoria Van Cleunen Fue la bola a Moate Costumbrado también a jugar a 3x3, esta especialidad que también, pues, le ayuda a dirigir Secuencia de tres pases que le da una canasta de dos al Tenerife, Clarinos, 37 Y no va a Tessen en el Leganés, 32 Se marcha de cinco de nuevo el Clarinos Ahí está Van Cleunen que se levanta el ganchito Para adentro Qué movimiento de Van Cleunen Bayonais que sale de su zona Se atreve con el tiro No, ahí está Buen movimiento para Van Cleunen Ahí está la asistencia De Bayonais Bloqueo directo central, cinco segundos Tiene que terminar Marshall en suspensión A tabla No, rebote Van Cleunen Dos Van Cleunen Gran rebote Haciendo muchísimo daño Entonces sigue sumando Y se mantienen esas diferencias de Qué bien De marcador Qué bien, Pierre-Louis desde poste bajo Poste Jugando a placer Guernica, Hermida, Van Cleunen Dos de Van Cleunen Un poquito de fortuna Le ha llevado a una buena cantidad de puntos Y ojo porque Tenemos A correr le ganes Encuentra la ventaja de nuevo Fingal cayendo interior Esa cruz creo que la vamos a ver Durante la temporada Hay mucho momento La asistencia de Meri Gretel En este partido Y seis puntos además Llevan su firma Balón con buen ángulo Que mete Alba Sánchez Ramordento Saca el balón a una mano Espectacular De Lauren Van Cleunen Que como Son dos equipos en bonus Podemos a ver Con 30 segundos En En campo Buena Buena lectura de Lauren A Bego de Santiago Se quedan en ese par En el cambio De la salida de banda El acierto que consigue hacer Incluso un Juancho Que venía de Unos números Y unas dudas Y consigue hacerlo Madre mía Vamos a hablar del partido Porque está caliente Menos que cuando El año pasado Eso Entiendo que es buena señal Su cuerpo tampoco es De fino y estilizado Bueno y sigue Ahí sigue Ahí la tienes De ganas A ser super top Debe ser como base Sí Yo estoy en tu barco La tiene Alba Sánchez Para Blanc Leunen De 3 Entraba Junior A ver Debutó Contra Estudiantes El año pasado Y jugó un partidito Contra Perfumerias Avenida Otra vez Leuren Van Cleunen No nos dejan respirar Para Marta Esmida Busca el bloqueo Directo De Pierre Luis Es más difícil Saltarla Que rodearla Van Cleunen De 2 Juego entre pivots Pero no acaba Consiguiendo notar Votando Rebeca Recibe en suspensión Dentro Sigue a lo suyo Ahora Y no batese En el capitana 26-22 Quiere sacar Para el lanzamiento De Van Cleunen Dentro 6 metros Dentro Lauren Van Cleunen Para lo que resta Todavía de encuentro Que es muchísimo Todo el último cuarto Por delante Y este último tiro Y este último minuto Y vaya tiro Ahora sí Se acaba de sacar De la chilón De Live Bubu Zela Van Cleunen Aprieta la demencia Van Cleunen El ganchito Toca en el hierro Y cae para adentro Recibe la línea de fondo Silvana Van Cleunen Y se ha dormido En defensa Ahora Estudiantes también Pero ya no se puede meter 28-30 minutos por partido O no se los metía El año pasado Si se los meten La Laura García Que hemos visto En otras épocas En Francia En Canove En IDK Por ejemplo Torreblanca está ya Lanzando demasiado Es lo que tienen Los tiradores Que tienen rachas Pues para rachas San Tim Oíneos Como se los meten en Javi En favor